Déjamela a mí Estoy dispuesto a luchar, entiéndelo ya La sueño a mi lado y sigo esperando esa oportunidad Déjamela a mí Yo puedo brindarle el amor que le falta y hacerla feliz No quieras troncharnos, estos dos amamos sin tregua ni fin Aún ella es joven y tiene el derecho de querer vivir Déjamela a mí Mis brazos la esperan con ansias de verla al fin junto a mí Brindarle cariño que nunca he tenido al lado de ti Quiero que comprendas que vivo por ella Déjamela a mí Déjamela a mí Si ya no la quieres, ¿por qué hacerle daño? No la hagas sufrir Si no te interesa, ¿por qué aprisionarla? Déjala a mí Tienes que intentar que yo sí la quiero Y soy lobo fiero Dispuesto a luchar, entiéndelo ya La sueño a mi lado y sigo esperando esa oportunidad Déjamela a mí Déjamela a mí Yo puedo brindarle el amor que le falta y hacerla feliz No quieras troncharnos, estos dos nos amamos sin tregua ni fin Aún ella es joven y tiene el derecho de querer vivir Déjamela a mí Mis brazos la esperan con ansias de verla al fin junto a mí Brindarle cariño que nunca he tenido al lado de ti Quiero que comprendas que vivo por ella Déjamela a mí Si ya no la quieres, no le hagas más daño Déjamela a mí Ella tiene el derecho a ser feliz No, no, no le hace falta sufrir Si ya no la quieres, no le hagas más daño Déjamela a mí Comprende que yo si la quiero Y estoy dispuesto a luchar por su amor cual lo bofiero Si ya no la quieres, no le hagas más daño Déjamela a mí Pero por qué se le daño con tanta amadura y engaño Permíteme alzar el vuelo que aquí he finido la espero Si ya no la quieres, no le hagas más daño Déjamela a mí Yo puedo brindarle el amor que le falta Yo, yo puedo hacerla feliz ¡Suscríbete al canal! Yo, 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 yo... ¡Suscríbete al canal! Si ya no la quieres, tú le hagas más daño, déjame la a mí Entiéndelo ya, la sueño a mi lado y vivo esperando la oportunidad Si ya no la quieres, tú le hagas más daño, déjame la a mí Yo vivo y muero por ella, por eso déjame la a mí